Esta es la lucha super estelar, vuelo de Colosos, frente a frente, dos pesos completos, aquí en la perra de occidente, Marco Tordione va a enfrentar al mil por ciento guapo, Choker, muchas emociones por supuesto, en el rey en el rey. Aquí estamos amigos, con la lucha super estelar, las primas del tirantes, se hacen presentes por supuesto en la perra de occidente, y uno tirantes. Totalmente, es prima la mía, y que bonita es la lucha que estamos viendo, dos gigantes, dos pesos completos, mucha actitud, mucha entrega, yo creo que este es el tipo de luchas que a la gente le encanta ver, y a nosotros por supuesto también, que entrega de Choker, ese conocimiento, ese colmillo tan retorcido, y esa personalidad de Marco Tordione, hacen que estemos con las uñas, en los dientes, y la baba caída, que luchón damas y caballeros. Esto se lo dejamos a Julio César, que lo comente también, no tengo palabras Julio. Recordamos señoras y señores, que estos hombres fueron elementos, y componentes de la alta sociedad, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y hoy están frente a frente, desde que enloqueció Marco Tordione, y se convirtió precisamente en un ingobernable, infumable, insoportable, ahí está pagando las consecuencias, ante la clase de uno de los luchadores más capacitados, técnicamente hablando, de los últimos tiempos. También un elemento, recordamos en una de las batallas, a Ray Bucanero, como parte de ese experimento, llamado Grupo Cibernético, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí, de ahí precisamente, surgió a Choker. ¿Y Choker no es lo que se hizo Julio César? No, 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 él está bien, es muy cuerdo Choker. No, no, pero es científico amado. Él es así, él es así, sí, naturalmente es así. Por lo pronto aquí está, una lucha, ganar dos de tres caídas, sin límite de tiempo. Con gusto y placer de siempre, amigos, eh, guerrero del ring para todo México y la gente de habla hispana. Rodillazo que mete, Choker, la patada frontal, al abdomen bien trabajado, el gimnasio de Marco Corleone, y talón norteamericano, viene Marco Corleone descargando con fiereza, los puñetazos así, la mano zurda, y al rostro, no, de Choker, eso vive, atención, el tackle perfecto que hace como linebacker. Aquí está Choker en su casa jalisense, girando ya, castigo a la pierna, castigo al mentón, parece que se rinde, sí, señor, no puedo, dice Marco Corleone, y se termina la primera caída rápidamente, Julio César Rivera. Esa es la técnica del mil por ciento, guapo Choker, que no rompe el castigo, queda ahí ya prácticamente. Es que el refere está contando un italiano y Choker no para italiano. Ah, bueno, eso puede ser, pero Marco Corleone prácticamente ya está inconsciente ante la presión a la cabeza por parte del mil por ciento, rudo Choker, la primera caída es para el hijo de Pato Soria, que así celebra ante su público, como lo quiere la gente de la Perla Zapatía, recordemos la historia cercana, Reyeslanda Tirantes. Ahí empezaba a elaborar una de las llaves más mortíferas de la lucha libre, ejecutada magistralmente por todo un maestro como el Choker. Ahí Marco se rendía y el refere carecía de autoridad. ¿Qué importa la autoridad del refere si tan importante es esta segunda? Y yo que soy huérfano en busca de mamá, Julio César, ¿qué hago? ¡Síguela! Eres un huérfanito, Tirantes, conseguimos ya lo que es la segunda, segunda caída. Y bueno, el acoso constante ahí, metido en ese terreno por parte de Choker sobre Marco Corleone, un terreno que tendrá que descifrar Marco Corleone porque lo suyo, su especialidad no es el llaveo contra llaveo, ras de lona, es la fortaleza, los lances y Choker con esa táctica lo puede acabar en dos al hilo. Es la maestría que tiene Choker, décadas maya, vea, con el codo, candado de frente japonés de Choker, ¿qué planea hacer? ¿El suple? ¡Sí, señor! Aquí está el suple que hace. Por supuesto, dos pesos completos frente a frente. Aquí está Choker, la gente en la arenga, pero muchas damas también arropando a Marco Corleone que está viendo las lámparas de la arena que hizo Tapatía. El clásico baile del mil por ciento guapo y rufián que es Choker, descargando el super codazo al plexo de Marco Corleone. Parece que gana dos al hilo, uno, dos segundos, dos segundos y Marco reacciona justo a tiempo. ¿Se encara? ¿Qué pasa con esto, Tirantes? No, malísimo, malísimo. ¿Me quiso espantar una mosca de la cara? No, no, mosca no es una falta de respeto. Artículo 917 del reglamento vigente de la perla Tapatía. A mí me toca en la cara que es propiedad de la nación. No sabes en qué problema, Julio Cáceres. ¡No sé, no sé, Tirantes! Y Choker estaba perdiendo la cabeza. Vean a Marco Corleone, no ha podido recuperarse desde la primera caída. Viene con el Choker, ahí está, aplastando la humanidad del importado Marco Corleone que no le ha dado tiempo ni siquiera de su bailecito, de su boqueteo con las damas. Se encontró con una pesadilla llamada Choker, mil por ciento electrizante, pero tiene que reaccionar ahí el águila italiana, así, a izquierdazo limpio. Ahí ablandando la humanidad de Choker, pero este tiene el colmillote largo y retorcido. Aquí está, se cambian los papeles, Choker es el que está ofendiendo. Y así también al pectoral izquierdo. Y la gente cuenta con placer y castigo sobre Marco Corleone. Une, due, trie, lo que sea en italiano, en español como sea. La gente le gusta. Y después, tiene tiempo, creyó Choker. Choker estaba castigando bien a Marco Corleone, pero está dejando respirar. Respirar alito al americano, que trata de reaccionar el chav que está conectando ya a Choker. Y después ahí la producción de esquina a esquina. Es para el jalisciense. En encima está ahora Marco Corleone, descargando fuerte a la izquierda. Escalá la segunda, la tercera, la plancha hacia el centro. Atención, lo engancha uno, dos, tres segundos, empareja la supercela. En el pecado llevó la penitencia a Choker, dejó respirar a Marco Corleone, lo tenía sometido. Y ha caído en la segunda caída. Vaya sorpresa tirante. Y hermosa plancha, muy al estilo de Mister Personalidad. El conteo de tres segundos. Y nosotros con esta emoción, continuamos. Hoy sí traemos ganas de trabajar. Vámonos sin descanso. Qué chica tan linda, qué tercera tan hermosa, qué lucha tan fastuosa y la adrenalina disparada al máximo. Nosotros ya nos arreglamos. Tercera, tercera, tercera caída. Señoras y señores, ha llegado el momento de la verdad en mano a mano. Choker en contra de Marco Corleone. Duelo de poder a poder. Dejó respirar a Marco Corleone. Y es ahí que está pagando las consecuencias. Porque esta lucha se pudo haber ido en dos al hilo. Sin embargo, Choker, bueno, se descuidó, se engoló sino, se enfrentó con el público. Andaba con exceso ahí de vanidad, como lo está haciendo en este momento. Y es que no puede dejar respirar ahí a Corleone. Ya lo vivió en la caída anterior. Sí puede, pero no debe hacer. Qué falta de respeto de este méndigo gordo que tengo atrás. Dijo, mira una horca bailando. No, 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 deja eso. No le hagas caso, Tirantes. Atención, por arriba fallando Marco Corleone. El casierta es ahora Choker fuerte. A la piochita que luce Marco Corleone. Y sigue ahí. Lo cubre uno, dos, el referee. No alcanza a arribar a la tercera palmada, la Super Celar. Muchas gracias, amigos, que nos siguen a través del Consejo Mundial de Lucha Libre. El pleito también es abajo. Un pleito cazado. Dos titanes frente a frente. Atención a pasearlo. Los cuatro puntos carnales. Ahí lo deposita. La frente estrellando prácticamente en ese poste donde Marco Corleone está contando las estrellas. Lo tiene que terminar Choker. No tiene que dejar, Julio César, que Marco se suba las barbas en Caliciense. Tiene las armas, tiene justamente todo para ganar. Le falta simplemente la decisión. Homenaje a dos leyendas viernes 20 de marzo en la Arena México. Homenaje en vida al gran ídolo de los ojos, Esmeralda, el faraón. La cita 20 de marzo, Arena México. No se pierde esa gran función, amigos, por supuesto. En la monumental Arena México viene Marco Corleone. Coltando fuerte con la izquierda. La gente también le dice que sigue castigando a Shocker. Y otra vez ahí está. Golpes como locasos que está haciendo ya Marco Corleone. La furia es atada de él. Estrellando ahora, vaya fiereza a tirantes que muestra Marco para tratar de llevarse lo más importante que es la victoria. Sí, totalmente. Dos colosos, dos gigantes, dos titanes frente a frente. Dos guerreros aquí en la Perla Tapatía. Mano a mano de tú a tú. Y no hay quien ceda la condición física. El cansancio por momentos se hace presente en Jair Soria. Pero Marc no se da cuenta y esto puede costarle caro. Lo tenía y posiblemente se le va a ir, Julio. Ahí está la astucia de Shocker buscando la victoria en esta batalla contra Super Estelar en mano a mano. Dos grandes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre frente a frente castigando la pierna. Ahí, a ras de lona lo puede fulminar a Marco Corleone que aguanta como los machos aquí en Tierra Tapatía. No se rinde. No está cediendo ahí. Hay estrangulación. No lo aprecia ahí el réferi. No, no, no. Esto se le conoce también como un mataleón en la de las áreas vistas. No puede respirar. Es muy difícil. No es que no lo vea. Es que después de esa cachetada ya le tomó miedo. Así me gusta de lengua larga. Sí, señor. Aquí están las damas de la Perla Occidente. El crochazo que está metiendo Marco Corleone. Atención, se va a la pista. Despegue. Marco Corleone abre las alas. Se incorpora lentamente. Ahora Shocker. Shocker ya sabe qué va a realizar Marco Corleone. Atención. Andiamo presto. Y claro que sabía qué iba a realizar Marco Corleone. Lo cascó. Lo pescó. Y lo mantuvo a raya finalmente Shocker. Pues su compañero, su gran amigo, lo conoce con los ojos cerrados. Es por eso que no permitió el vuelo de Superman. Ahí en el pasillo de la fama en la Arena Coliseo de Guadalajara. A derechazo limpio ablandando la humanidad del águila italiana. Viene ahí Shocker. Deslucadora brutal. Lo puede aprovechar perfectamente Marco Corleone. Señoras y señores. Dando la nota grande. Humillando al ídolo tapatío. A este estandarte también. A un símbolo del Consejo Mundial de Lucha Libre en los últimos tiempos. Shocker. Vaya triunfo por parte de Marco Corleone. Son de esas estrellas. Son de esas victorias que visten. Y en serio así la recordamos, Tirante. Sí. Después de ese azotón estaba noqueado Jair Soria. Y venían las tres palmadas. Julio. Nos vamos. Gracias. Somos los guerreros del ring de 52MX. Y con esta imagen histórica nosotros decimos adiós. Hasta la próxima semana desde la Perla Tapatía. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!